hola querida y querido rafanauta bueno hago este breve vídeo para decirte estamos bien todo está en orden he estado obviamente con estos efectos de la quimio muy cansado muy agotado por eso es que no ha habido en vivos no he subido vídeos la verdad es que estoy reflexionando mucho te prometo que el canal sigue vivo te prometo que vamos a seguir trabajando con todo nada más ahorita me estoy cuidando me estoy dando mi tiempo de atenderme de no forzarme porque es importante ya este sábado comienzo nuevamente otro ciclo de quimioterapias es el tercero de cuatro entonces yo espero la semana que viene tengamos el en vivo normal y ya les pueda narrar un poquito de lo que ha estado pasando y lo que he estado concientizando al respecto no hay muchos temas que quiero platicar te hay muchas cosas por trabajar cambios por hacer y que voy a invitarte a que tú también lleves a cabo sí quiero también que tengas muy en cuenta algo todo lo que hay en este canal es para ti de repente me preguntan oye rafa como resuelvo x y o z cosa ya está el vídeo tienes que buscarlo yo con todo gusto te oriento sí pero también es parte de tu trabajo el usar las herramientas para estar en plenitud sentirte feliz y salir adelante yo solamente estoy digamos así para orientarte en mi experiencia a ti te corresponde tener la propia tuya acuérdate si no te mueves te mueres y es una chamba grandotota la que hay que hacer pero que si la haces va a ser una plenitud absoluta no te rindas no te dejes no te quedes quieto rafa nauta tú eres la herramienta que necesitas tienes todo lo que necesitas en ti te mando un abrazo enorme rutillo los tenemos en mente no nos hemos desaparecido sólo estamos haciendo espacio haciendo tiempo para que yo me sienta con más energía con más fuerza para enfrentar todo y sobre todo para seguir dando des trabajo de calidad a mí tú sabes no me gusta hacer las cosas a medias te mando abrazote cuídate mucho por favor y comparte